La Corte Suprema de Brasil designó el jueves al juez Edson Fachin como nuevo encargado de las investigaciones del caso Petrobras. Su perfil técnico es considerado cercano al de su predecesor, Teori Zavascki, quien falleció el mes pasado en un accidente aéreo. Fachin era el único de los candidatos que se mostró neutral en torno a la llamada Operación Lavallato, trama de multimillonarios desvíos de fondos públicos desde la estatal. Su primera tarea será tratar la confesión de 77 ex ejecutivos de la constructora Odebrecht involucrados en el escándalo, lo que para la Fiscalía duplicará el número de investigados.